No está, no está, mi cascabel ha desaparecido ¿Qué voy a hacer? 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 ¡Novita! Doraemon y Novita Boys En el misterioso museo del futuro Al cerrar los ojos Veo dibujado en mi imaginación Un mapa del mundo En el que mis sueños se hacen realidad Volando por el cielo A través del tiempo Hasta llegar a un país Ojalá pudiera aparecer allí al momento Por la fuerza mágica Y si al hacerme mayor Olvido lo que es soñar Si eso llegara a pasar Lo intentaré recordar Chalalalala Vamos a cantar Contigo siempre De la mano iré Doraemon Que por el mundo entero Que mis sueños Se hagan realidad No tengo ninguna duda Se abrió un agujero dimensional Dentro del armario Y de ahí salió una manuquilla No tengo ninguna duda